Maramolina, señorina, no paso morirá, si propio no perdí como Pradamina, pradamina, si siempre se curina, va con ese romántica Sei la papá y la mamá, tu se los cuores de mi papá Tu si pradamina, tu si pradamina, tu si pradamina, tu si pradamina Pradamina, 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 pradamina Vida de 1986, es la papá y la mamá Si siempre se curina, va con la mamá, se pica la pibu, va con la pibu ¿Qué es? Llamán, pradamina, 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 pradamina Sé semplice purita, ma come sé romantica Sé la copa de la mamá, tu sé el cuore de papá E poi en aquel listo a pochi pescita cosí Tu ti travi, travi, tu te volí Delefoní, delefoní da Tu ti travi, travi, tu te volí E tu ti fa, ti rispondí, sí, sí, sí Anzi è la stasera, da con le amiche due Sé la te patatine, ma ci ero casil Armi la tua, tu te preferito Ma poco su più bella è come lì Mi travi, 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 tu te volí Delefoní, 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 delefoní Mi travi, 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 tu te volí E tu ti fa, ti rispondí, sí, sí, sí Comita